Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, os doy la bienvenida un día más a este canal de fotografía en donde hablamos de nuestra pasión, que no es otra cosa que hacer fotos, fotos y muchas más fotos. En este vídeo quiero compartir con vosotros una pequeña preocupación, entre comillas, que tengo desde hace tiempo en el apartado artístico de lo que es la fotografía, y en concreto vamos a hablar de la fotografía de calle. Y son las etiquetas, cómo las personas reunimos el trabajo o a ciertos artistas en una etiqueta olvidando un poquito que pueden hacer otras más cosas e incluso hacerlas bien. Al final yo os digo también que lo hago, es inevitable, yo creo que es del ser humano, ¿no? El etiquetar a cierta gente para facilitarnos un poquito las cosas mentalmente, ¿no? Cuando pensamos en un fotógrafo, por ejemplo, como puede ser Harry Roojaer, pues obviamente pensamos en el color, fotografía en color, si pensamos en Catea Bresson, pues consideramos a la composición, tal vez el blanco y negro también, el reportaje, es decir, a veces nos olvidamos que Catea Bresson también era un buen retratista. Es lógico y al final etiquetar lo que hace es filtrar, ayudarnos a filtrar, como por ejemplo ocurre en redes sociales, vamos a decir Instagram, que es la más popular y la más grande en este caso, que aunque no sea una red social de fotógrafos ya nos entendemos todos. Podemos utilizar hashtag y los hashtag pues reúnen el trabajo o las fotografías de ciertos fotógrafos que se definen, pues por ejemplo, por street photography, fotografía gallejera, fotografía de calle, etc, etc, etc. ¿Cuál es la historia? Que al final es verdad que se triunfa a través de ir y apostar por ciertos nichos, con ciertas cuentas, porque la mezcla nunca es buena en el sentido de lo que estamos hablando, de que la gente necesita un poquito etiquetarla, ¿no? Y esto hace poquito lo hablábamos en un taller, en el taller de Barcelona, que Javi, uno de los integrantes, pues comentaba que es verdad que él en Instagram, pues muchas veces nos sigue a otras cuentas que no sean de fotografía de calle y que cuando esas personas suben otras cosas, generalmente le chirría un poquito. Es más, aunque es sencillo para nosotros etiquetar trabajos y etiquetar fotógrafos, para el artista, para el fotógrafo, os puedo decir, es bastante frustrante. Por ejemplo, ¿qué etiqueta le daríais a un fotógrafo tan genial como es Sebastián Salgado? Bueno, Sebastián Salgado ha hecho paisaje, ha hecho fauna, ha hecho documentalismo, ha hecho fotoperiodismo, fotografía de conflicto, ha hecho un montón de cosas. ¿Cómo definimos a Sebastián Salgado? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, ponédmelo en comentarios y discutimos un poquito sobre el tema. Bueno, es una discusión amigable, por supuesto, porque yo creo que al final lo podríamos definir como fotógrafo y punto, ¿no? Pero bueno, siempre está la coletilla y es, en cierto modo, a veces limitante para ciertos fotógrafos que quieren explorar como si fuera un grupo de música que ha empezado con un estilo, con una forma de crear música y ha ido evolucionando con el tiempo. Un poquito en fotografía podemos hacer esa analogía porque funciona muchas veces igual. Esto no pasaría nada si no llegara el concierto y todo el mundo le pidiera al grupo que cantara las canciones de siempre del principio con las que lo conocieron y al fotógrafo le dicen que ya no es lo que era. Hay fotógrafos que se definen mucho más, hay fotógrafos que directamente apuestan por un estilo muy propio, como puede ser el retratismo puro, ¿no? Pues Darnold Newman, por ejemplo, Richard Avedon. Muchas veces también podemos encontrar ciertas obras más personales que se van un poquito de su estilo claramente, porque no todo el mundo está haciendo todo el rato lo mismo. Pero sí que es verdad que al final hay cierto tipo de fotografía y cierto tipo de fotógrafos que se especializan tanto que básicamente el otro tipo de fotografía lo utilizan y lo usan para pulir su faceta principal. A ver, en realidad a mí me ha pasado también. Yo, en este caso, la fotografía de calle me sirve como una libertad absoluta creativa para hacer lo que me dé la gana, sin ningún tipo de presión, para explorarme a mí mismo y para contar cosas a los demás en función de lo que a mí me da la gana, sin ningún tipo de presión. Pero también me ha servido como un entrenamiento, como una forma de hacer las cosas de cara al reportaje profesional que también hago. Con lo cual, al final, me sirve para las dos cosas. Eso quita a que no he hecho, por ejemplo, foto de producto. Bueno, pues claro que he hecho foto de producto, foto de retrato, etcétera, etcétera. Foto de boda, foto social, he hecho y también hago. Lo que ocurre es que al final yo escojo publicitar un poquito otro tipo de cosas. Por ejemplo, en mi cuenta de Instagram, en arroba robertomasf y me autoetiqueto porque solo subo de un nicho, que es la fotografía de calle. Pero no quiere decir que no haga otras cosas. Al final, apuestas por una manera de darte a conocer, pero digamos que es una lástima y una pena que haya mucha gente que se quede en eso y que no considere que puedes hacer muchas más cosas. Profesionalmente, por un lado, te viene bien apostar por un nicho. Por ejemplo, el que es fotógrafo de boda parece que no sabe hacer otra cosa que fotografía de boda y, sin embargo, es fotógrafo, con lo cual puede resolver otro tipo de situaciones. Es igual que todo, pero la gente te identifica de una manera y viene bien para conseguir clientes y para conseguir un poquito de reconocimiento, pero, por supuesto, viene mal porque esa etiqueta te autolimita, ¿no? O te limita. Es la doble cara de la moneda. Entonces, ¿realmente qué piensas? ¿Qué opinas de todo esto? Pónmelo también en el comentario, por supuesto. Al final, todos, de una manera o de otra, nos autolimitamos y eso está bien para centralizar un poquito toda nuestra creatividad, para llevarla a un puerto interesante y que nos guste. Primero a nosotros y luego a nuestra audiencia, pero también, seamos más pequeños o más grandes, más consagrados o menos consagrados, pues yo creo que todo el mundo, al final, va probando. Al final se identifica con un estilo fotográfico y lo intenta desarrollar. Pero a veces, al menos yo lo he visto en otros compañeros, en otra gente y en mí mismo, que cuesta un poquito salirse del tema y te autolimita esa etiqueta que tú mismo incluso te has llegado a poner o que otros te han puesto y que, bueno, pues de una manera o de otra, como si fuera un apodo de un pueblo, se te ha quedado. Espero que lo hayas pasado bien, que os haya entretenido el vídeo y, por supuesto, me encontréis en robertomasf, en Instagram, en robertomasfoto.com, en mi página web, con toda la oferta formativa para los últimos tiempos y, por supuesto, en este canal de YouTube con más vídeos hablando de fotografía, autores y demás. Todo lo que ya sabéis. Un cuero de saludo. Chao, chao. 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 Chao.